De novios, les gustaba bastante discutir, porque así son los novios, ¿síate? Le hacías el pedo, no sé, en algún restaurante, te quedabas callada y ahí está el vato, mi amor, dime. No, ya, o sea, es demasiado esto. Por eso, tan solo dime, ¿qué fue lo que hice? Una cuadra antes de llegar a tu casa, el vato se para. Yo no vivo aquí. Yo sé, yo sé. Pero vamos a hablar. Yo no quiero hablar ya. Vamos a hablar, amor, de lo que pasó. No, ni es que entiende, no quiero hablar, o sea, ya me cansé. No me voy a ir de aquí hasta que aclaremos esto. ¡Ándale! ¿Le gusta discutir? De casados, no, de casados. Tres de la mañana, el carro chocado, el vato bien pedo, tú sales en bata preocupada. ¿Qué pasó? Así vas a estar, perma en la chingada. ¡Nos vemos en la chingada!